3, 2, 1 Tatata abriendo Con tatata grande y tatata chiquita Miren que tengo 36 minutos para grabar 36 Que intriga, no? A través de la bolsa Bueno va un minuto, va bien eh Me quedan 36 para grabar Ponen la mano en la boca Capaz que termina Le empieza a agarrar desesperación Ya estamos rompiendo todo Nos dejamos de Se tendría la delicadeza ahora Uy 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 Ojo con lo que salga de ahí eh No me digas que esta pochita más Sigue, sigue, sigue Dice que sigue Sigue, sigue Está nuevo este Otro más Muy bien Nada, esto es nada Esto se va a rellenar Hay un saumerio ahí también Lo viste Ah, si No importa El saumerio pasó Desapercibido Saca lo mía el saumerio Van 2 minutos 10 nomás ¿Qué será? ¿Qué será? Hácelo la abrazo Ah, está bien ¿Con qué perfume son? Olelo Sándalo, qué rico ¿No? No sándalo me parece No sé Ah, es como el que tiene en la coda de rey león Es calor ¿La coda de rey león? ¿Rey de rey león? Ah, yo pensé que era un león de verdad Cuando entras, siempre está... ¿Ves esos meres? No, no Esto me lo hiciste cuando tenía como 8 memoristas Me estoy poniendo de calor Van 2 minutos 55 nomás Pero así que... Tranquilas No es para las 12 Se está complicando esta chiquita Pero bueno, va Vamos a guardar la caliente, ¿querés? Todas cosas útiles Toma, ¿me seguís un gachito esto, Clau? Sí, te lo hago Ahí está Pasa por allá Muy por aquí Tira el cartucho ahí Tengo mucho calor Sí, hace mucho Tengo mucho calor Ahora voy para tu marca Ahora voy Ahora que estoy grabando ¿Y? Mirá acá cómo va Mirá acá cómo va Hasta ahora, ¿eh? Sí Mirá acá un melio Ahí sí Está todo Está acá el melio Este es el melio Muy bien Está bien protegido Sumamente protegido Nadie lo encuentra Metió una mano ahí adelante No importa Es trabajo, ¿no? No importa ¿Cómo vas? ¿Tratata chiquita? ¿Vas bien? Sí Ya le agarró la desesperación A la grande Jajaja Jajaja Tratata chiquita sigue Con mucha delicadeza 5 minutos 30 Acá la bolsa Jajaja La chiquita ya prestó paciencia Pero esta es la paciencia Es mía No ponle a vos O sea, mi amor No te rompió la lluvia Jajaja Jajaja ¿Se acuerda cuando se lo viste, viste? Sí Uy, todavía hay más Ya casi Ya casi Falta poco Cada vez falta menos Es que bien que lo pegué No me acuerdo No, pero corralo para allá eso, va Así no le molesta ahí Eso, ponelo allá Sacale lo del lag Todo, todo Ponelo allá Poyalo en el sillón No le cuesta, ¿eh? 6.42 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué intriga? Música de intriga Chan, chan, chan ¿Cómo te tocas en el piano una intriga? ¿Cuál sería de intriga? Bueno, vamos, va llegando Vamos, bueno ¿Y esto? ¿Qué será? Estoy contigo ¿Qué será tan difícil, no? 7.15 Vamos ¿Querés traer una tijera? ¿Chile? Una tijera ¿Querés una tijera? ¿En serio? ¿Me querés traer una tijera? Me dice Bueno, espera Me corté las uñas, no puedo ¿Te corté las uñas? Sí ¿Qué? Me voy a tocar el piano No, nada Porque tiene el acto, viste Está bien Hay colaboración con la tijera A ver si llegamos al ron ¿Qué tiene que hacer? ¿Hoy? No, lo presento yo El piano El 23 de noviembre Vamos Bueno, está bien, va Ojo no lo corrompes, eh 8.24 ¿Cuánto tiempo tenés? No, tiene 30 minutos de memoria ¿Qué están haciendo? Venga, sin batería Como se hace Cuando llegue el punto Cúrmine Cambieremos de teléfono Vas a tener que grabar en dos veces Me parece ¿Hicimos que se le pegan a pedazos? Esta es la parte más ¿Es que son dos? Con la tijera es mía No te rompen la sugi Te pinches tampoco No querés tocar el piano A ver si tú vas a tu tío por vos Tranquila, va 9.13 Recién Un poquito cada una Estas me las guardo para las láminas Para las Láminas Te traigo, ¿crees? Para el cáncer Son mejores Son mejores Que la comiste bien, ¿eh? Bien Tien trabajo para hacer tanta cosa ¿Cuánto tuviste para hacerlo? 10 minutos Ya, lo que pasa es que hacerlo Es más fácil que desarmarlo La cinta la pegaste ¿No? La pegaste Claro La pegarla son dos minutos De pegarla son dos Bueno, ya casi Bandy 02 Cuando dijo ya casi Yo pensé Es ahora el momento Uy, mirá Todavía sigue Ustedes ya saben Que es ahora No No, yo solo sé ¿Cómo vamos a saber Si yo estoy a bajar? Ahí va a jugar No, capaz por as uno A ver si es un Un billete Un billete O una carta Para mí una carta No sé Un 7 de oro No, poesía El ancho de espada Usted sabe lo que puede ser Un 3 de oro Pero puedo Si, envuelvo bien, ¿eh? Para embalaje Para embalaje ando bien, ¿eh? Mira un poquito Cada embalaje Que están necesitando Falta poco Sí, eso ya lo escuché Antes de falta poco Cada vez falta menos 11.37 van nomás Ya me estoy quedando sin batería Tienes que ir con el tuyo, urbana Con el estilo Por si querés Para que empiece ¿Tienes que ir con el corazón? A ver Qué increíble Todavía no hay nada Y no te queda otra Más que ir abriéndolo así Sí, sí Es que si lo rompéis Mirad adentro Y después me veo No Me sacan todo uno a uno Porque nunca se sabe En qué capa puede estarlo Y eso que le permitimos Usar tijeras Pero es muy bueno Para que no rompáis No debería haber sido, ¿no? Si ahora ¿Cuánto va a la hora? No, poquito 12.07 Bueno, ahora iríamos Ayúdala que se va a romper las uñas Me lo sacude Un hueito quinta con sorpresa Un quinta con sorpresita Un jack ¿Te acordás los jack? Sí Yo no había nacido Me contaron que había eso No había nacido Qué rico chocolate Y venía con un muñequito dentro De regar Y se coleccionaba Ay, mirá todo el continuo Ay, Dios de mi alma Pero que hay que tener paciencia Voy con tu mano Con la pica de muñeca ¿Ya está? Ah Tiene una forma Para salir ¿Qué pregunta ¿Qué es? No sé Sin fuerza 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 A ver, fíjate vos, mira, si podés ¿Qué? ¿Latar la parte de abajo? Si no hace fuerza Si no hace fuerza, girándolo un burrito Si no hace fuerza, puede explotar ¡Ay, Dios! Grita la chica ¿Abre un poquito más o no? No sé que no Sin fuerza Mirá, espacita Sin fuerza ¿Cómo salgo sin fuerza? Sin fuerza, tiene un laberinto y tenés que seguirlo Sin fuerza, si no hace fuerza ¿Hacés lo llamo que no cuenta con el pie? Ahí está, ahí está Después de la dos Se tienen que dar cuenta No, tenés que leer bien Que empezaba a leer la carta con la mitad Se tienen que dar cuenta de la posibilidad que tienen ustedes No, el principio ese es Me parece que no, eh A ver, vos falta Bien fuerte Que te escuche Del otro lado empiezo, ¿no? Queridas y adoradas sobres Si están leyendo esto Han logrado resolver el laberinto Hay un premio adentro Mil para cada una Al leer esto atentamente Espero que ambas se den cuenta Que tienen que hacer videos para ganar plata La inteligencia de una persona Se mide en la cantidad De veces que tienen que leer esto Para entender esta frase Hagan videos Se tienen que dar cuenta De la posibilidad que tienen ustedes dos Y otra chica de su edad no Háganme caso Soy el uno Besos a ambas Las quiero El mejor tío que tiene Gustavo Todo bueno, ¿no? Sí Aplausos 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 Aplausos